Hola que tal, el día de hoy vamos a revisar primeramente la toma de muestra para lo que es la glucosa capilar y en segunda instancia hacer una revisión de algunos pormenores que lleva la realización de esta técnica. La glucosa capilar realizada con el instrumento denominado glucómetro es una opción ideal para el control y monitoreo continuo del paciente diabético. Antes que nada es preciso conocer el material y tenemos que dentro del empaque o protector de nuestro glucómetro se encuentra el instrumento propiamente dicho. Hay muchas marcas y muchos modelos en el mercado, sin embargo, todos concuerdan en que tiene un botón de encendido, botones de desplazamiento y una abertura en donde irá la tira reactiva. En segunda instancia tenemos un lote de tiras reactivas, un frasco con tiras en su interior. Algunas veces no viene como un frasco sino como una bolsa de tiras reactivas en empaques metálicos. Pero lo que es importante en cualquier caso es mantenerlos en un lugar seco y a temperatura ambiente. No en refrigeración ni en lugares donde le pegue directamente la luz solar. Tenemos también un dispositivo conocido como lancetero. Se puede obviar el uso de este lancetero y aplicar la lanceta directamente, pero se ve más propio y uno puede manejar la profundidad de la punción con este dispositivo. El dispositivo viene graduado, en este caso del 0 al 5, el cual indica la profundidad de la punción. Lo podemos ir modificando de 0 la punción menos profunda y 5 la punción más profunda. En este caso lo dejaremos en 5. Posteriormente también tenemos las lancetas propiamente dichas que son el artefacto con el cual vamos a puncionar el dedo para obtener la muestra de sangre. Y por último una tarjeta con un código para que pueda leer o unificar las tiras reactivas en uso. En este caso de este proveedor pues viene con un código 21 que si no viene de fábrica ya estos datos, pues se lo tenemos que introducir al equipo. En este caso ya viene de fábrica estas indicaciones, por lo tanto este paso no se realizará, pero en dado caso le tendríamos que colocar en este orificio el nuevo código de tiras cuando así lo amerite. Para preparar nuestro lancetero lo tenemos que abrir y en este orificio vamos a colocar la lanceta. Una vez colocada vamos a jalar el dispositivo, vamos a descubrir la protección dejando ya libremente la punta de la lanceta y lo cubrimos. Posteriormente lo único que vamos a tener que hacer es apretar el botón para realizar la punción. Posterior a esto preparamos el glucómetro, lo prendemos y vemos un símbolo en donde nos está pidiendo colocar la tira. Ahora abrimos nuestro frasco, agarramos la tira y lo colocamos con la cinta magnética hacia adentro del analizador y la tira dorada en donde va la sangre hacia afuera. Cuando lo colocamos de esta forma en la pantalla nos muestra el dispositivo que está solicitando la gota de muestra o una gota parpadeando, una gota de sangre. Si lo dejamos mucho tiempo así el dispositivo se va a apagar, entonces procedemos ya directamente a la punción. Para este caso la asepsia va a ser muy importante ya que puede haber restos de comida o algunas otras sustancias que puedan interferir con el resultado. Por lo tanto, una vez con las manos limpias, procedemos a realizar la asepsia del dedo y recordar que la punción va a ser a los lados de la última, al nivel de la última falange, a nivel lateral, no en medio. Presionamos la punta del lancetero sobre el dedo y apretamos el botón. Vamos a esperar a que por sí solo salga la gota de sangre, no vamos a apretar. Como podemos observar ya se va formando la gota y una vez teniendo la gota del tamaño apropiado, vamos a colocar la tira sobre la gota para que por capilaridad suba la muestra por toda esa área dorada de la tira reactiva. Y ya puede empezar a dar el resultado. Es importante ver que el tamaño de la gota sea el suficiente para que quede de esta forma completamente cubierta la parte metálica dorada de la tira reactiva. De lo contrario mostraría un mensaje de error. Con otro tamaño de muestra puede llegar hasta el tope, como en este caso, pero si se dan cuenta no está cubierta completamente de sangre. Hay mucha parte metálica todavía sin cubrirla. Por consiguiente, el glucómetro marca un resultado pues que no es creíble porque no está bien distribuida la muestra como en el caso anterior. Y puede llevar a un error de interpretación en el resultado. Aquí les dejo la comparativa de cómo se ve la tira correctamente llena del lado izquierdo y la incorrecta en el lado derecho. Cabe tomar en consideración también que, en comparación con la glucosa sérica, la que se toma del brazo, puede haber variaciones de hasta un 15% de una a otra, dada la naturaleza de la muestra, ya que en este caso la glucosa capilar está influida por el efecto de las membranas lipídicas de los eriprocitos con la distribución de agua y por consiguiente la glucosa que está disfaltando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!